Hola, esta es otra forma de hacer alguna presentación, como una animación, como las caricaturas, es un video animado, espero les guste. Puedes, también, escribir el diálogo y lo diré como tú lo escribas. Ten cuidado con la puntuación para que hable correctamente. Esta es mi voz verdadera. La otra es de Carlos Raúl. Hay diferentes idiomas de donde elegir. El diseño es muy similar al que hacemos con PowerPoint. Como ya te habrás dado cuenta, también hay diferentes voces de donde escoger. Te invito a que uses esta herramienta y decidas si animas a tus alumnos a hacer sus tareas con Guanimate.